¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en un nuevo video de LBX Y bueno, este es el primer día del torneo catacumbas Y la verdad es que no sé Cuáles son los personajes que me voy a enfrentar Ehm... No, no es esto Esto me interesa un poco, eh Creo que esto da cositas también Vale, mando LBX A lo mejor no lo puedo ver como tal Objetos Tableta de hands No, no puedo verlo Joder, tío Es como... Ya sabéis, lo típico de Inazuma Que te dan una cosa Y al final como que no la puedes ver como tal Ehm... Tiendas ¿Vale? ¿Vale? Tú LBX y tú, ¿estáis listos? Empezad el torneo ¿Vale? Guardad tu progreso Es igual nivel... Eh... A capítulo 5, ¿no? Entiendo ¿O sí? ¡Hostia! ¡Dios! ¡Lex! 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 ¡No voy a decir nada! ¡Lex! 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 Vale ¡Vamos! ¡Dios! La música Increíble Concentraos, tíos Recordad Uno de ellos trabaja para la nueva división revolucionaria Cierto Te lo prometo Toda esta gente que me está empezando a parecer sospechosa Por fin empieza el torneo ¡Hostia! Eh... ¡Qué nervios! El torneo catacumba se disputa en combates de uno contra uno Así que estaremos separados El objetivo es ganar la final No voy a perder tan fácilmente, Van Hasta luego, Van Buena suerte Y ahora el momento que estabais esperando Los emparejamientos de la primera ronda ¡Mirad! ¿Van a enseñar? ¿Eso? Gravedigger ¡Hostia! Este me suena Parece que me toca enfrentarme a Gravedigger Es famoso por enterrar en el cubilato de los LBX de esos adversarios Tras destrozarlos ante el público No me sorprendería que se tratase de la gente de la nueva división revolucionaria que estamos buscando Vale, Amy, has alejado tu grupo Mi siguiente rival usa un gladiator ¡Jeje! Tengo experiencia con ese modelo ¡Eso está chupado! Parece que el siguiente rival de Amy va a usar un Konumichi rosa Tengo la información de que nos dio Hans ¿Quieres verla? Claro, déjame ver Tu primer rival será Gravedigger Su LBX es un Bulldoze 4 WD Por lo visto Ese modelo en particular está optimizado para ataques basados en lanzadores y hachas Muchos de los asiduos del torneo Catacumbas Intenté mejorar su posición del torneo del año anterior ¡Joder! ¡Que no sé hablar! La primera ronda está a punto de empezar ¿Todo listo? Preparadísimo ¿Es una broma? ¿Tengo que luchar contra este insecto? No durará ni un segundo No, sean 10 segundos Torneo Catacumbas Ronda 1 Vence a Gravedigger Aviso a los participantes del grupo A La primera ronda está a punto de empezar ¿Eres Van Yamano? ¿Eh? Ya puedes ir diciendo adiós a tu LBX Gravedigger Estoy deseando ver como deshazas de ese crío Acabaré rápido contigo Así no tendrás que irte muy tarde a la cama ¡Que cabrón! ¡Que verás! ¡Iniciar combate! ¡Iniciar combate! Vale Joder Este tío es fuerte ¿Y ahora qué? ¡Toma esta! ¡Esquívalo! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quieres que te ayude subiendo? ¡Exacto! ¡Ahora! ¡Que hijo de puta! ¡Ya veas tú lo que es bueno! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia! Esto me costó más de lo que pensaba ¿Y ahora qué? ¡Hostia! ¡Pues vaya mierda! También te digo ¡Lanza guardiana! Estoy interesando la verdad En la lanza guardiana Tienes suerte de que me haya patinado el dedo Ok ¡Toma ya! ¡Van es imparable! ¡Ya! ¿Qué vas a hacer? Es imposible que aquí Les pueda luchar en el siguiente combate Con ese brazo ¡Van! Los dos LBX del otro combate Se han destruido a la vez Eso significa Que Dax Sendo Es mi siguiente adversario ¡Hostia! Cuidado He visto tu combate, Van Toma Usa uno de los brazos de mi LBX ¿Hans? Tendrás que cambiar toda la pieza Pero... ¿Por qué haces esto? Configurar las piezas de tu LBX Es una de las mejores cosas De los combates Además Tal y como yo lo veo No puedes permitirte perder ¿Verdad? Gracias tío Acabas de salvarme la vida Escucha Van Esa pieza vale más Que todos Vuestros LBX juntos Más te vale no perder ¿Entiendes? Y le da igual Lo que tú piensas Lo que tú piensas Rika Es rica Es rica ¿no? Eh rica Rica con No rica en ese sentido ¿Vale? Destroyer Vale Voy a cambiar la pieza Pero yo no quiero esta Esta pieza ¿Sabes? ¡Vaya mierda tío! Bueno En este En este sí que voy a guardar Porque este 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 debe ser El 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 más complicado De todos Los partidos De los ¿Cómo que yo llamo esto? ¿Partidos? ¿O juegos? ¿O yo qué sé? De todos los partidos LBX Que hay El de Duck Creo que es el Más fuerte Así que has decidido Participar No importa Tu destino Está sellado Vamos ¿Dónde catacombas? Semifinales Vence a Duck Sendo Vale Ya debes estar Desesperado Para usar ese brazo Las apariencias Se engaña A Duck Además Configura tu LBX También es parte Del combate Así que el destroyer Te ha echado una mano Pues ¿Sabes qué? No se le ve X débiles No hacen uno fuerte La estrella Invertida Un futuro sombrío Se cierne sobre ti ¿Qué de ti coño? Iniciar combate ¿Aquiles? ¿C? ¿Por qué? Voy a ganar Este torneo Y eso no fuera Por otro estrategia De mierda Tú eres demasiado débil Bueno Débil no es ¿Eh? Es fuerte Este cabrón Le quita un huevo ¿Qué te parece Si te recuerdo Lo terrible Que puede ser Mi Alec Queen? ¿Eh? Se ha vuelto A clonar Como antes ¿Y ahora qué hago? Vale Ahora sí Que se mueven Todos Tío Joder Ahora sí Se viene Se viene All three All three are real So he's controlling Three LBX At the same time I didn't even know That was possible This is the catacombs contest If you have the skills Anything goes Here I have a present vamos Aquiles ostia Pandora dios que hermosa eh un regalo de Pandora dios se viene y esto what dios vamos Aquiles hay tío y ah oh yeah bring it on spinning swing special attack aaaah ahora no me toquéis los huevos me has tocado a rayo vamos soy el mejor nvx de la historia nooo estaba tan cerca what que que no me lo puedo creer tío de verdad estaba tan cerca tío tan cerca por esos dios esta mierda me va a costar un win voy a ganar este torneo como coño como coño ahora joder joder tío esto me va a costar eh aparte de que no tengo que para aquí que bueno eso también es una mierda vale vale ya esta voy a hacer una set aquí porque bueno tampoco tampoco estoy loco sabes nah no voy a hacer state ninguno que me das taxendo hostia si pero esto ya lo he leido tío si tienes las habilidades cualquier cosa va aquí tengo un presento para ti especial ataque rutina especial ataque rutina dark helix dark helix vale y se muere voy a voy a no 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 se ha acabado vale ahora funciona he recuperado el control adelante te das tu lo que es bueno quien tienes ahora mi poder ataque giratorio especial ataque nah esto cada rayo ok joder joder tío what the fuck a mi nos toques dos huevos ataque giratorio vale buenisima ahora vamos vale dios esto cada rayo golpe definitivo vamos dios has ganado hostia 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 en este en este partido hay que saber jugar en el de daxendo hay que saber jugar fuertemente porque primero te quita un huevo encima sin sin objetos decoración eh pero aparte de eso quita un huevo entonces tienes que enfocarte en uno y no en muchos dime eh de que hablas trabajas para la nueva división revolucionaria en serio crees que me dejarían manipular por alguien para acabar con un con un crío como tú me tomas el pelo nunca permitía que alguien me diese órdenes yo solo respondo a ti mi mismo has obtenido vigorizador 2 que es esto no lo necesito tu siguiente adversario será el emperador de la victoria súbita suerte entonces dak tampoco es el agente de la nueva división vale vale van van es fácil sabes es fácil o sea falta uno falta justin o sea solo puede ser justin sabes solo puede ser ese es verdad pandora pero no veo a slbx por ninguna parte puto damu nos good he venido a darte las gracias voy a llenar de orgullo al destroyer estás de broma gracias a ti si no me hubieses dejado ese brazo no podría haber luchado contra dak pues no lo olvides pero ahora estás en la final lo que significa que posiblemente necesites esto lo has arreglado por mi ha quedado genial tranqui eres el mejor eso dicen ahora puedes configurar el brazo de tu lbx uff van llamando ya puede ser b mode cuando los pb de tu lbx estén por debajo del 25% pulsa el en ataques especiales para activarlo mensaje recibido cuidao ese también es complicado el de el de justin por por culpa de del tipo de lbx que es vale me dio un bigodizador 2 creo si me dio un bigodizador 2 pues podría poner esto aquí vale puedo siempre quitar este voy a poner este y sigue igual hmm pues mira me da igual tío aquí esto y el bigodizador aquí este aquí y el x-0-0 aquí vale ya está ataques especiales pongo el lanza estocada rayo lanza de lámpago y el multi no el ataque sónico vale dios se viene joder no quiero hacer esto tío tío s tío ha sido hasta la final habla con lex cuando tenga todo listo llegó la hora de la verdad la final todo listo todo listo para empezar Por fin, Ban Es la final Sí Ten cuidado, Ban Este tío es una bestia Los trucos no funcionarán esta vez Mi única oportunidad de ganar esto Es ir a poder desde el principio Lo tienes en el bolsillo, Ban Hazlo por tu padre Dios Torneo catacombas final Derrota a Justin Bieber Vale Todo depende de esto Un combate que lo decidirá todo Y estos son los finalistas del torneo catacombas de este año Primero El novato que está llamado al estrellato El ganador de una semifinal extraordinaria Ban Yamano Tú puedes, Ban Su rival será un luchador con tanto talento Que acaba todos sus combates en tiempo récord Justin Kaido A por un nuevo récord, Justin El ganador de este combate Obtendrá un pase para el torneo Artemis Pero, ¿quién se alzará con la victoria? Oye, Ban Supongo que querrás saber Quierrás saber dónde está tu padre, ¿no? Así que eres tú el agente de la nueva división revolucionaria Voy a deshortar aquí y desear recuperar la cápsula de platino Es así de simple Pero si conseguís vencerme Tendré lo que quieres saber Más te vale que mantengas tu palabra Porque voy a ganar Vale Vale Así Así No tiene pistola, creo Ah, sí que tiene Fractura sísmica ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cabrón! Parece que no puede andarme de chiquitas Es que ¡Lanzas el lámpago! ¡Hostia! Vale ¡Pfff! Breaking blow Casi ¡No! Iba a poner el B-Bow No me lo puedo creer Pero yo nunca pierdo ¡Cállate, coño! ¿Por qué son tan fuertes, tío? Nah, voy a hacer esto sin objetos ¡Me da igual! ¡Tu puta vida! Iniciar combate De hecho, creo que ese es el más difícil Vale Artudido Nah Me ha sido el mejor momento para esto ¡Salta! Fractura sísmica ¡Qué cabrón! Vale, buenísima Aturdido Perfecto Vale Ya está ¡Ataque sísmico! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Actuó sísmica! ¿Qué? ¿Cómo? Vale Nada No voy a perder esto ¿Qué coño te crees, eh? ¿Qué coño te crees, eh? ¡Estoy calentado! Ahora Ese es el mejor momento Ese es el mejor momento, eh No hay vuelta atrás ¡Hostia! ¿Vale? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Hemos ganado, eh! ¡Explosión de K-I! Pues está bien Aunque pensaba que era más difícil esto, eh Bueno, tampoco es que Tenga la edad que tenía La verdad es que ¡Joder! Que no tengo la edad que tenía antes Cuando empecé a jugar este juego Así que me irá mejor Obviamente Tal CPU de De Emperor No puedo procesar Las instrucciones de Justin A tal velocidad Parece que el combate Está decidido Bueno, que lo ganaba Justin Igualmente Me complace presentar El pase para el torneo Artemis Y es para nuestro campeón ¡Vaña mano! ¡Hostia! ¿Vale? Coordinadas 5, 7, 9 9, 3, 4 ¿Cómo? ¿No es eso lo que quería saber? Justin Van ¡Ha sido increíble! Ha sido total Bien hecho, Van Tyler Creo que ese es donde retenen a mi padre ¿Qué? 5, 5, 7, 9 9, 3, 4 5, 7, 9 9, 3, 4 ¿Estás seguro de que estas son las coordenadas exactas que te dio Justin? Sí Un momento Es donde creo Eso parece Está en la mansión de Silian Kaido Se podría decir que es como una fortaleza ¿Y quién es ese tal Silian Kaido? Exactamente ¿No es ese el ministro de desarrollo tecnológico? También dirige el grupo Kaido Es un hombre muy influyente Y eso sin mencionar su papel en la nueva división revolucionaria He investigado un poco Y parece ser que también es el abuelo de Justin Kaido Entonces Está metido en todo esto Ahora que sabemos dónde está el padre de Van ¡No podemos abandonar! Exacto Cierto Pero la parte difícil empieza aquí ¿A qué te refieres? Estamos hablando de un político importante Cientos de medidas de seguridad protegerán su mansión Necesitamos elaborar un plan infalible Si queremos salvar a tu padre ¿Pero cómo? Puede que yo tenga lo que estáis buscando ¿Quién anda ahí? ¿Quién? ¡Tú otra vez! ¡Rina! Si lo que necesitáis son los planos de la mansión Kaido No tenéis que seguir buscando ¡Rina es God! ¿Por qué? ¿Por qué no lo has? Y bueno, voy a dejarlo por aquí Porque este vídeo Está relacionado con el torneo Catacumbas Y no con... Y con... Y con... No con... Joder No con... Lo que viene después, ¿sabes? ¿Quieres guardar tu progreso? Sí Bueno, espero que os haya gustado mucho No olviden dejar un like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? ¡Adiós!